Atención, a la última hora han pillado la brutal manipulación en la foto de Felipe VI y Juan Carlos I. Os tengo que dar la información y os tengo que poner un vídeo para que veáis que es cierto que aunque las grandes cabeceras de este país y ciertos periodistas también en la plataforma de YouTube y en otros lados dicen que, oh Dios mío, la reconciliación, oh Dios mío, la cara de satisfacción de Leticia con la reconciliación... Hombre, por favor, un poquito de seriedad, ¿no? Y profesor realidad. El caso es que yo entiendo la posición, ojo, ¿eh? Yo entiendo que Felipe VI y Juan Carlos, más bien Felipe VI y Casa Real Española tiene que intentar frenar todo lo que se está viviendo mediáticamente con Heimer del Burgo y todo lo que se está desvelando, mostrando unión y mostrando una serie de circunstancias. Pero es que es cierto y mi crítica no es por ellos, mi crítica es por los medios de comunicación que, hombre, que tengan un poquito más de ojo, porque luego pasa lo que pasa, luego les pillan y quedan en ridículo. Repito, entiendo a Felipe VI, entiendo a la Casa Real, entiendo que quiera mostrar esa unión con su padre por todo lo que se está viviendo con Leticia y Heimer del Burgo, pero nos la han intentado vender de una forma que ahora os voy a mostrar no es cierto. Pero, ojo, por parte de la prensa, ahora lo veréis todo. También tenemos que hablar de Leticia Ortiz, de una noticia que ha salido en el día de ayer y quiero que tengáis también la información para que la comentemos juntos. Recordad que darle like y suscribirse es totalmente gratuito. Dale like, suscríbete y la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo diario. Comenzamos. Esta imagen es la que todos habéis visto, ¿verdad? Ha salido en portada, pues en La Vanguardia, en ABC, el periódico, El Mundo, La Razón, en muchos sitios, ¿verdad? La corona es de España, no puede soportar ningún otro incendio. Felipe y Leticia enfrentados por la relación extramatrimonial de la reina con su cuñado. Ahora os voy a poner el vídeo, creo que estéis atentos, ¿verdad? Dura 11 segundos, pero lo vais a ver clarísimo. Felipe y Cristina enfrentados desde hace años por los delitos de Iñaki. Felipe y sus sobrinos ni se saludan por las vidas frívolas y holgazanas, dicen los Marichalar. Felipe y Juan Carlos enfrentados por la fortuna de miles de millones. Bueno, el caso es que son demasiado frentes abiertos y todos con un nombre, Felipe contra todos. Bueno, Felipe, y es que esto hay que ser justos, Felipe inducido por Leticia. Porque, oye, si me dices que Felipe se hubiese separado de toda su familia, puedes decir, sí, es por la corrupción, es porque sus sobrinos, oh Dios mío, salen de fiestas. Vale, te lo podría comprar, pero es que se han separado de su familia y de sus amigos, menos de uno. Ahora está volviendo con ellos, después de todo lo que está saliendo, pero se separó de su familia y de sus amigos. Y todo el mundo señalaba a Leticia. Hombre, las casualidades existen, pero tantas. El caso es que el fuego de Leticia se intenta calmar haciendo callar a Jaime del Burgo, y a Jaime Peñafiel, y teniendo controlada a la reina. Y ahora empieza la operación Juan Carlos. No pueden hacerlo volver a residir en España, ya que se obligaría a declarar una hacienda y esto es rollo, ¿verdad? El emérito no residirá nunca más en España, solo de vacaciones, de visita, etc. La foto de padre e hijo en Windsor con el padre muy mayor evitando caer apoyado en el brazo del hijo, como os digo, es portada en La Vanguardia, en ABC, el periódico El Mundo y La Razón. ¿Vale? Mi crítica es a los medios. ¿Por qué? Por el vídeo que os voy a poner ahora. Han cogido esta foto, que lógicamente estaba preparada, y repito, entiendo a Felipe y a Juan Carlos, bastante escándalo tienen ya como para andar con más, bastante tienen con Leticia, pero claro, te lo venden como, oh, la reconciliación de padre e hijo. Mirad este vídeo. Este vídeo es de un canal griego, es que esto tenéis que estar atentos a la explicación. Es un canal griego que difunde unas imágenes en las que se capta un cariñoso saludo entre Felipe VI y el rey emérito. Las imágenes contrastan con las difundidas ayer donde se marcaba distancia con Juan Carlos. Este ayer es del 16 de enero de 2023, ¿vale? Es decir, cuando sucedió lo de Constantino, nos quisieron vender que Felipe estaba distanciado de Juan Carlos I y que no hablaba con Juan Carlos I. Eso nos lo quisieron vender aquí en España la prensa, que es mi crítica. La prensa. Sin embargo, esto es lo que sucedió, lo que pasa que lo captaron las imágenes, como os he dicho, y os vuelvo a repetir, del canal griego Star, ¿vale? Duró 11 segundos, pero doy al play. Esto se produjo hace más de un año. Esto se produjo hace más de un año. Y ahora nos están vendiendo la prensa, porque como son así y quieren tapar lo de Leticia y tienen que hacer los jugadores que tienen que hacer, nos están vendiendo la gran reconciliación de Felipe VI y Juan Carlos con Leticia de fondo y su beneplácito y su cara alegre, cuando no es cierto. Porque esto ya se produjo, una escena de cariño entre padre e hijo, ya se produjo en Grecia hace más de un año, el 16 de enero del año 2023. Lo podéis comprobar, lo pincho. Nos vamos a Twitter para que lo comprobéis, ¿vale? Por si alguno se quiere acercar aquí. Dice Felipe envió un comunicado en marzo de 2020. Bueno, eso no lo vamos a leer porque no tiene que ver con lo que os quiero decir, pero el 17 de enero a las 3 y 2 de la tarde se pusieron estas imágenes que corresponden al 16 de enero de 2023. Las imágenes contrastan con las difundidas ayer donde se marcaba a distancia con Juan Carlos. Todo forma parte de una estrategia donde la prensa colabora para... ¡Oy, mira! Cómo se reconcilian con Leticia al lado. Y sonriendo Leticia por todo lo que se está hablando. Es que es evidente. Estas imágenes, este abrazo, no se emitió en España. Ni se lanzaron las imágenes en España tan profundas. ¿Vale? Si me estoy equivocando me lo dejaréis en comentarios. Esto no se produjo en España. ¿Por qué? ¿Por qué interesa ahora? ¿Por qué no interesaba entonces? Porque no había saltado lo de Edelburgo. Es evidente. Es evidente. O sea, el que no lo quiera ver, pues que siga limpiando botas. O me refiero a los periodistas y medios de comunicación. Pues nada, que no vean la realidad. Dice, la imagen de amor paternofilial no es ni nueva. Hace un año, en el primer funeral de Constantino de Grecia en Atenas, ya se abrazaron y dieron besos. En un gesto todavía más afectuoso que el de Windsor. Pero por alguna razón, ahora Zarzuela quiere destacar la reconciliación. Yo os digo el por qué. Quieren destacar la reconciliación simplemente para captar a Leticia detrás sonriendo. Porque se está hablando lo que se está hablando. Y por mucho que me digan que no, que es porque hay una crisis de la institución. Yo he escuchado a un periodista, y he leído a otros, decir, oh, fíjate qué cara tenía Leticia de satisfacción al ver a su marido y a su suegro unidos por fin. Os están mintiendo. Quiero enseñaros otra cosa antes de terminar, ¿vale? Es otra noticia que ha salido, y es el cambio radical de Leticia. La reina Leticia ha pasado de estar rodeada de gente que le lame un pie, o que incluso le irrita, a esperar como agua de mayo una serie que tiene muchas ganas de ver. Bueno, esto es una tontería, es porque van a estrenar una serie, me parece que es en Amazon Prime, que se llama La Reina Roja. ¿Vale? Entonces, pues, hacen ahí un poquito el juego, ¿verdad? Porque está como en roja, dicen, pues, hacen el juego. Pero el caso es que aquí, pues, lo que se resalta es que ha habido un cambio de look. Por lo visto, pues, se ha cortado el pelo. En esta imagen se observa muy bien cómo se ha cortado el pelo, tirje de letazo radical y a la altura de los hombros, incluso más cortos. Luz Valero no ha tenido miedo en cortar y ha dejado a todo el mundo. O que ha abierto con esta melena midi una apuesta por el estilo Bob. Bueno, y digamos, pues, que aquí se acaba otra vez a Leticia, porque se ha cortado el pelo a la mujer y dicen, como no, como no, los medios, sacando así el, ¿no? ¿Os acordáis antiguamente que estaban los limpiabotas, ¿sabes? Que te dejaban las botas relucientes. Pues ha evolucionado el oficio y se han convertido en periodistas. Y limpian la bota del poder. No todos, por suerte. Por suerte no todos. Y entonces dicen que algunos medios extasiados, extasiados, diciendo que le quita años. O sea, como sea, a ella se la veo orgullosa de su nuevo look. A mí me parece muy bien que esté orgullosa. Faltaría más que la gente se vea bien. Está bien, porque cada uno se tiene que ver bien. Pero, hombre, de ahí a que los medios estén extasiados, yo es que alucino con las manipulaciones de este país. Y luego, y luego, no, es que la profesión, el periodismo, la profesión, el periodismo, pues esto es unos manipuladores de libro. Se salvan tres. Isabel González, Beatriz Cortázar, poco más. El resto, por favor. Luego se pide profesionalidad. Estamos hablando que en esta imagen de aquí, que estaba totalmente, como os he dicho, escenificada, para que Leticia saliese detrás. He tenido que escuchar. Porque Leticia es su cara de satisfacción al ver a su padre, perdón, a su marido y a su suegro reconciliados, porque hoy, luego hablarán, luego hablarán. ¡Madre mía! ¡Qué limpia botas! Tengo que dejar aquí el vídeo, porque es que estas cosas a mí me sientan muy mal, que nos derriaran nuestra cara, me sientan muy mal. Entiendo a Felipe, entiendo el incendio que hay ahora mismo, entiendo que haga estas escenificaciones, aunque como os he enseñado aquí, esto es una escenificación, porque la reconciliación ya estaba de antes, por ejemplo, en el funeral de Grecia. Les entiendo perfectamente, pero lo que no entiendo es a los periodistas de este país. Y me da igual si están en YouTube, si están en plataformas, si están en digitales. Es impresionante cómo se rían de la gente. Es que es impresionante. Os mando un beso y un saludito.